...de los de canso bailar, que les pongan un penacho Quien le mató la pena y se salieron las alayas Desde que mandó el cerro se bajó el animalero Quien les abrió la caula, yo creo que andaba borracho De los de canso bailar, que les pongan un penacho Quien le mató la pena y se salieron las alayas Desde que mandó el cerro se bajó el animalero Quien les abrió la caula, yo creo que andaba borracho De los de canso bailar, que les pongan un penacho Quien le mató la pena y se salieron las alayas Desde que mandó el cerro se bajó el animalero Quien les abrió la caula, yo creo que andaba borracho Quien le mató la pena y se salieron las alayas Quien le mató la pena y se salieron las alayas Se está quemando el cerro se bajó el animalero Quien les abrió la caula, yo creo que andaba borracho De los de canso bailar, que les pongan un penacho Quien le mató la pena y se salieron las alayas Se está quemando el cerro se bajó el animalero Quien les abrió la caula, yo creo que andaba borracho De los de canso bailar, que les pongan un penacho Quien le mató la pena y se salieron las alayas Andele, buenas, buenas noches, ¿qué tal a ustedes? Estamos aquí, amigos balagardos, por ahí una disculpa porque tuvimos un mercancé ahí con nuestra camioneta, pero ya estamos aquí y echándole todas las ganas del mundo a sus amigos balagardos, bien contentos de esta noche, de volver por acá a la presa, andele. Y vamos a seguir con buena música al estilo balagardos, esto se llama la polca cumbia, para que todo el mundo se anime al baile y dice, balagardo, balagardo. Balagardos, 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 balagardos. Balagardos, 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 balagard Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, el tremendo del acordeón, pero en el estilo managardos. ¡Volta, gumbia! ¡Volta, gumbia! ¡Volta, gumbia!